Eres tú, ¿por qué eres tú? ¿Por qué eres tú, Rodrigo? Porque eres tú, es una canción tan linda que escribí La escribí para mis sobrinos Ah, sí Exactamente, esa es una canción que yo escribí para mis tres sobrinos Para Isidora, para Ignacio y para la Emilita Ya, perfecto Cuéntame un poquito este disco, tercer disco, me dice, ¿o no? Este viene siendo como mi tercer disco ¿Sí? Temas inéditos Son temas inéditos Todos Todos inéditos Hay un puro cover Una pura canción, que fue como la inspiración para hacer el disco Ah, ya, perfecto Que de ahí a lo mejor te la voy a cantar, si es que alcanzamos Ya Pero, la verdad es que son todos temas inéditos Canciones escritas por mí, como te decía antes Claro De un tema de Elena, de una alumna Claro Hay un tema de Pablo Castro, que también está incluido dentro del disco Perfecto Y lo demás está todo hecho a mano por mí mismo Mira, qué bonito Así que, nada, pues esta canción que van a escuchar Es una canción que, como te dije, escribí para mis sobrinos Y que usted que está en su casa o viéndonos a través de Facebook Se la puede cantar a un hijo, a un hermano, a quien quiera La verdad es que es abierto, pero para mí Es para mis sobrinos Para mis tres hermosos sobrinos que tengo Seguimos, mi gente linda De Talento de mi Tierra Con Rodrigo Gaete Gracias Porque eres tú, acá en el 88.5 Quiero tenerte en mis brazos otra vez Y disfrutar Y disfrutar El aroma De tu piel Cuánto esperé Por mirarte aquella vez Para entregarte Todo lo que soñé Si tú estás aquí conmigo Solo sé que te amaré Sé que entiendes lo que digo Nunca yo te dejaré Porque eres tú Quien sea dueña de mi corazón Y tu corazón Y tu amor Yo viviré por ti Y sé que sientes tú Lo mismo por mí Quiero volver a mirarte Otra vez Cuidar tus sueños Mimarte como ayer Cuánta esperanza Me entregaste sin querer Llegaste a salvarme En momentos de caer Quiero que sepas mi vida Que yo siempre Que yo siempre te amaré Porque sientes tú Lo mismo por mí Porque llenas a diario Mi vida te ríes Y me llenas de alegría Hasta más no poder Porque miro tus ojos Y siento la dicha De verte crecer A mi lado Hasta más no poder Porque eres tú Porque eres tú Quien sea dueña de mi corazón Y tu amor Yo viviré por ti Y sé que sientes tú Lo mismo por mí Oh, oh, oh Ah, ah, ah Compadre, ¿qué quiere que le diga? Estoy, pero de verdad Estoy muy contento De poder tenerte acá en los estudios Gracias, muchas gracias De verdad que hace muy bien Hace muy bien Y para el alma Reconforta de verdad Tener personajes como tú Compartiendo y haciendo posible Este programa Que es Talento de mi Tierra Y también así como lo han venido Haciendo todos los artistas Que han pasado por acá Reconforta el alma Tener, poder contar con su presencia acá Y poder seguir adelante Con este programa Que es Talento de mi Tierra Y por supuesto Muchas gracias Gracias a ti, gracias a ti por invitarme Porque el sentimiento que le pone a la A mi música Lo que te haces, pero Sabes que este es el disco que más me ha gustado de lo que he hecho Sí De verdad He hecho otras canciones He compuesto otros temas He escrito en otros discos que he hecho antes Pero este disco tiene algo Tiene una particularidad muy Sí, sí Tiene algo que me encanta cantarlo O sea, aunque la gente no conozca estas canciones Porque todavía no sale Claro Esos son primicias Imagínate, este disco ni siquiera salido todavía al aire Es un disco que Incluso regalé los ensayos de estas canciones Las compartí con la gente El que lo quisiera Yo le mandé los ensayos de mis temas Claro Pero es un disco que me gusta cantar Que me gusta interpretar Es como de mi alma Es como mi... Viene de muy adentro este disco